FALTA SOLO UN DÍA PARA NUESTRA BODA ¿Estás contenta? ¿No dijiste demasiado? Sí Desde que Alla llegó, hemos tenido algunas... idas y vueltas en nuestra relación En Estados Unidos, donde vives ahora Lo que se espera de los esposos es que digan, te amo Lo siento, yo no soy americana Pero quiero casarme contigo Aunque no estamos de acuerdo en todo Amo mucho a Alla No me importa si ella me dice que me ama Porque ya me demostró su amor de muchas otras maneras Y estoy ciento por ciento listo para casarme de nuevo Y vamos, Max Y lo que es muy emocionante Es que hace unos días nos enteramos de que la hermana de Alla Podrá venir a la boda Y el hecho de que Irina esté significara mucho para Alla Allá está Hola Me llamo Irina Soy... soy la hermana de Alla E iré a la boda Y me emociona mucho verla Te extrañé mucho No puedo creerlo No puedo creerlo Estoy tan feliz de que estés acá Yo también lo estoy Mi hermana es una de las personas más importantes en mi vida Estoy feliz Recibió su visa justo a tiempo para el ensayo de la fiesta Y es como un milagro Hoy es el ensayo de la fiesta Sí, estoy feliz Pero estoy un poco nervioso Porque todavía no pude hablar con Patrick Aunque no apoya nuestra relación Dijo que vendrá a la boda Así que esta noche espero Tener tiempo para hablar con él a solas Y decirle que mañana se comporte bien Que no arruine mi fiesta Estoy tan emocionada Y feliz de ver a tu familia Y a mi familia aquí Sí Es muy importante para mí Que mi hermana y Matt se lleven bien entre ellos Me gusta que las cosas tan especiales como tu boda Salgan perfectas Y estoy empezando a emocionarme Porque mi boda es mañana Necesito ir a hablar con Patrick Ok Está bien, ya vuelvo Dame unos minutos Bien El ensayo de la boda salió perfecto Ya está todo preparado para la boda Realmente el único cabo suelto es Patrick No creo que Patrick cambie de parecer Acerca de cuáles son mis intenciones Pero no me casaré con Patrick Me casaré con Matt Y me gustaría que Patrick pudiera entenderme Te vi sentado acá ¿Qué pasa? La noche de mañana es importante para mí Y me gustaría que todo saliera bien Si tienes algún problema Dímelo ahora Pero no en la boda, por favor Es todo lo que te pido Te dije que esto es un desastre y que no deberías casarte Si tú vieras que Me voy a casar con alguien que no debería casarme ¿Me dirías algo? Por supuesto Lo haría ahora mismo No lo haría en el medio de la boda Podría decírtelo hasta cansarme Pero no quieres oírme Es una mala idea Mala Eres un cínico de mierda Lo sabes Siga en tu mundo de fantasía No quiero dar vueltas toda la noche De acuerdo Hoy quiero disfrutar la noche Solo Solo Prométeme que Te comportarás bien Lo intentaré Pero yo no puedo ¿Tengo tu palabra? No, no tienes mi palabra No tienes mi palabra Pero lo intentaré Espero demostrarte que estás equivocado De acuerdo Voy a ir a la boda Pero Cuando el pastor pregunte si hay alguna objeción No sé si no me pararé No sé si podré no expresar mi opinión Gracias por ver elakhir . Gracias por ver el video.